Las chicas superpoderosas Hoy presentamos un pequeño malentendido La ciudad de Saltadilla Está disfrutando de una tranquila mañana de sábado Excepto por nuestro científicamente devoto profesor Que está ocupado... ¿Borneando pasteles? ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ay! ¡Casi me quemo! ¡Ay! ¡Sabía que esto pasaría! Mis primeros intentos siempre son un gran desastre Bombón no se ve bien Bellota no es perfecta ¿Y burbuja? ¡Ay! ¡Está horrible! ¡Ay! Será mejor que haga otras tres La verdad Ya no hay forma de arreglar nada ¡Quieres hacer otras chicas super, superpoderosas! ¡El profesor! ¡Dijo! ¡Dijo! ¡Que burbuja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y! 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 ¡Desaste! ¡Y! ¡Horrible! Hara unas nuevas! ¡Burbuja! ¡Habla bien! Y por el principio, ¿qué dijo exactamente el profesor? ¡Eso quiero decirles! ¡Creo que ya no nos quiere! ¡Estás loca! ¿Te comiste tus rayones otra vez? ¡Lo escuché decirlo! ¡Ay! ¿A quién engaño? ¡No sé decorar pasteles! ¡La fiesta sorpresa se arruinará! ¡Ay, ay, ay! ¡Son horribles! ¡Sabía que agregar otro ingrediente a la fórmula sería un error! ¡Me hubiera quedado con la receta original de azúcar y flores! ¡Ay! Bueno, esta vez lo voy a hacer bien. ¡Esta vez todo será perfecto! ¡Burbuja no mintió! ¡Va a ser otras chicas! ¡Pero por qué ya no nos quiere! ¡Ya lo oíste! ¡Él cree que ya no somos perfectas! ¡Entonces eso tenemos que hacer! ¡Tenemos que demostrarle que somos perfectas! ¡Hola! ¡Ah, hola! ¡Sí, estoy tardando más de lo que creí, pero... ...acabaré antes de que las chicas se den cuenta! ¡Está bien! ¡Hasta luego, alcalde! ¡El alcalde!